Hola, hola mis amores, buenas tardes, buenas tardes, estoy mirando el cielo y le tengo un aguachile a mi estilo porigua, nah, lo único que le eche diferente es que le eche un poquito de pimientos rojos porque me gusta, pero todo lo demás es como me lo enseñó Missy Rose, así, mi Rose sorti, saludo a mi Rose allá en Texas, en Houston, Texas, aquí en un montón, así que Miss Rose, mi saludo, mi respeto para ti, así que este videito para mis hermanos mexicanos con un toque boricua, porque le puse un pedacito de chile rojo, de chile morrón, ojalá, pimiento morrón rojo, y aquí tengo la niña que está como loca, le voy a poner un pedacito para que vean, si está como loca, el baile de un baño ya está como lucía, no sé, así que vamos a hacer nuestro, ah, y una cosa, eso se come con tostada, aquí no venden tostada, lamentablemente, yo tengo tortillas de harina, que la podemos poner ahí como si fuera un burrito y comérnoslo, o no sé, con galletitas, no sé, además yo tengo, mi esposo compró una harina que parece más seca, anunció no pagado, y yo, voy a hacer unas tortillas, a ver si me sale con eso, vamos a ver si me salen las tortillas, pero el aguachile es lo que viene. Camille, just go. Camille. Let's go. Yo quiero que se le diga, yo le diga, esa verdad es como media loca, dicen que, ay no le diga así, yo te digo que es media loca, mira, 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 mira. ¿Qué ha hecho? Ese el país, como me dio loco a también, con ella. Ay, se fueron los dos, mira, 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 mira. Una que va. Gracias, no, gracias, no, gracias, no. Oh my god. Do you think about? Daddy little girl, look at that. Daddy little Nikki. Daddy little Nikki. Did you love mommy? Te vas a mami. Te vas a mami. Si, 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 si. Te vas a mami. Si, si. Le bebo mami. Si, si, si. Te vas a mami. Si, 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 si. Te vas a mami. Deve con ti me lo en así. Si. Tu te vas a mami. Yeah, yeah, yeah schön Mami te amo Yeah, yeah, yeah Really? You love el Mami Yes, 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 yes Clap 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 같아서 mi video say something for you subscriber we love everybody bye make me love you eso parece como un supermercado, miren eso, mi hermano me dice, tú siempre tienes las cosas llenas, es que nosotros ya ustedes saben, tengo un canal de comida, así que yo tengo que comprar cosas, y vamos a estar haciendo un aguachile, estoy esperando que mi esposo me traiga un aguacatito, y vamos a usar hoy el cilantro de mi patio, así que lo voy a estar llevando a recoger mi cilantro para hacer mi aguachile de camarones, así que vamos a hacer nuestro aguachile, comenzaremos con nuestros ingredientes para mi aguachile a mi estilo, repito y digo, y por qué digo mi estilo, porque nos lleva pimiento rojo, y yo en esta ocasión le quiero poner un poquito de pimiento rojo, ok, ¿qué tengo? por aquí tengo los camarones que están ya limpios y pelados, aquí están mis camarones, tengo el zumo de 8 limones, ahí está, tengo medio pepino inglés, tengo 3 jalapeños, que encontré, miren que hermoso están esos jalapeños, un diente de ajo, una cebolla, y tengo cilantro, en nuestro blender, vamos a poner nuestro, se usa serrano, pero como que no es serrano, pues si diga la peña, gloria a dios, vamos a hacer nuestra salsa primero, y comenzamos poniendo lo que es el jugo de limón a nuestros camarones, bueno, por aquí yo tengo mis camarones, y yo voy a comenzar poniendo un poco del jugo de limón, para que se vaya cociendo, ahí está, y esto va a cambiar de color, recuerde que lo que hace el limón es que lo coce, yo le digo a mi esposo, voy a hacer eso, y me dice, y eso no se cocina, yo le digo, no, yo no voy a comer eso, eso está cruz, yo le digo, no digas que está cruz, porque el limón es el que lo cocina, hace el trabajo era, hace el trabajo era de cocinarlo, así que lo dejamos aquí, ahí, lo dejamos un ratito, lo tapamos, mientras hacemos nuestra salsita, para echarle un poquito ahí, ok, ok, vamos a poner un poco del cilantro, yo le puse un poquito ahí, como dos cucharadas del jugo del limón, yo voy a poner un pedacito de la cebolla, y el diente de ajo, lo voy a echar ahí también, y le voy a echar, este va a quedar, como estos son rojos, yo creo que quedan un poquito verdosos, los voy a cambiar, a los verdes, voy a echar los arreños, los verdes, y, yo lo que voy a hacer, que yo le voy a quitar un poco de la semilla, porque si no, mi esposo está bien encantado, pero yo, quiero que me pique, pero no que me pique mucho, así que yo le voy a quitar un poco de la semilla, vamos a, y que yo voy a hacer con la semilla, yo, mira, ya lo limpie, entonces, vamos a partirlo, vamos a ponerlo ahí, y, yo voy a hacer con la semilla, la semilla yo la voy a guardar, porque yo la voy a poner a secar, y yo la voy a sembrar, para que no tener que estar comprando, jalapeño, y tenerlo aquí, en la casa, ya empecé a toser, ay, el jalapeño me hace, el serrano, el amadero, todos los chiles, me hacen a mi, entonces, el protocen, como una lonca, ok, así lo pusimos, y vamos a, prender, bueno, ya está, por aquí, nuestra, salsita, ahora vamos a ponerla, en nuestro camarón, que ya pueden ver, ya cambió el colcito, vamos a echársela por aquí, y, y le voy a poner, mi cebolla, mi cilantro, y ya también había picado, y esto le ponen aguacatito, pero mi esposo, el aguacate, me lo trajo verde, y no se va a madurar, en una hora, a menos que hagamos, como un videito, que yo vi por ahí, que usted lo pone en papel de aluminio, lo que hace, es que lo adelanta en 10 minutos, está su aguacate, ready, ok, vamos a probar, mmm, vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a ponerle por aquí, un poquito de sal, y vamos a ponerle el pepino, ya el pepino, yo lo molde, mmm, que rico, me encanta, yo el pepino lo molde en esta forma, yo lo voy a abrir a la mitad, y con una cuchara, pequeña, yo lo voy a quitar, no me gusta, ponerle la, usted, usted, eso es opcional, usted le quiere dejar, lo que son las pepitas, usted se las deja, a mi por lo regular, no me gusta, y yo con una cuchara, esto es lo que hago, lo limpio, ok, entonces, cojo mi cuchillo, vuelvo y lo parto, a la mitad otra vez, y esto, lo parto en pedacitos, pequeñitos, depende, ¿verdad?, como usted quiera su pepino, hay gente que lo gusta más entero, un poquito más grande, hay gente que lo gusta un poquito más chiquito, hay gente que guaya, alguno de los pepinos, cuando se los vaya a comer, ahí está, que bonito, que bonito, no pica mucho, ¿sabe por qué?, porque yo le quite, lo que es la semilla, y si quiere que pique, pues, va a tener que ponerle otro, jalapeño con todo, y semillas, y venas, para que le pique, pero yo no quiero que me pique mucho, yo lo que puedo hacer, es que el de mi esposo aparte, le puedo picar, un, un chilito ahí, ahí está, miren esto, ahora quedó, de hecho, aquí está mi aguachiles, aquí lo vamos a dejar un rato, es lo que termina de cocerse, el camarón, y coger, el saborcito, lo que es, cebollita, el cilantro, deja correr su sabor a cilantro, la cebolla igual, vamos a probarlo otra vez, yo quiero probarlo, es que me encanta, así que, regresamos ahorita, y esto yo lo voy a dar a mi esposo, con una galletita, que rico, bueno, el kelvin main está por aquí, y voy a decir algo, él dijo, ay, yo no sé si me voy a poder comer eso, los camarones no están cocidos, veis, el camarón es good, eso que es, yo sé que es bueno, y sé que es increíble, porque cualquier cosa que se llama, es increíble, pero, cualquier africano, que dice esto, antes de terminar, no va a comer eso, porque dice, oh my God, no va a comer eso, pero no va a comer eso, la primera vez que no va a comer eso, no va a comer eso, exactamente, pero, ya sabes, ya sabes, ya sabes, bueno, me voy a decirles con ustedes, me voy a decirles, en esta familia, no nos vamos a dejar nada, no nos vamos a dejar todo con ustedes esto es absolutamente diferente, hoy, mi esposa, me hizo mi comida, me hizo mi comida, me hizo mi comida Osvaldo dijo que hoy, él hace falta la comida de el Típica, porque vio eso y dice, ay, persona está, no, no, está listo, I know, I couldn't love you, but, go, I mean, do you want to pray? Oh, Father, we thank you, we give you love, you know, we give you adulation, Father, we bless you, and we give you glory, Father, we thank you, Jesus, for life, for everything. It's really hot. I'm going to try. I want to try Puerto Rico. North Mexico. I'm in Mexico now. What? You like it? You like it for real or no? Be honest. Oh, yeah. You think that was different? I think they're going to taste different, but you taste, and I think I'm going to taste the lemon more, but the lemon is also okay, you know. And the chili. The lemon and the chili are okay. Remember the lemon? Many, many dishes, the lemon cooks the fish, and you have to leave it like 20 minutes, you know, to cook, because the lemon has the acid to cook the shrimp. Wow. Very good. I learned, you know, new today. I learned different things today in my life, and I say thank you. It's good as well. You know, it's good to be learning different things. Yeah, that's Mexican. That's Mexican, and Peru made the ceviche too, like, you know, they're called ceviche. You don't need no fire? No. Wow. Only lemon. But you need a lot of lemon to cover all the shrimp. Wow. So for how many minutes? For, you're going to leave it like 30 minutes, 20 minutes. As soon as it turns pink, remember. Means it's cooked. It's cooked. Remember, even in the fire, even in the fire, it's only two minutes, because you cook more, they turn like a gummy, like a, you know. So, that's, that's a trick about the shrimp. Well, for me, I learned something different today. What about you? What about you watching me? So, try make this yourself. You're going to learn something different too. We thank you, Iboncine, for showing us this wonderful recipe. I hope you guys enjoyed this, and I hope you guys learned something different. I know how my husband enjoyed it too. I want to see you eating again. It's good. It's good, isn't it? Yeah, it's good. Oh, yeah, some more. And, uh, the, 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 the pepino, the one, the, the, the cucumber. The cucumber. Mm-hmm. Try with the galleta. This is what we want, the tostada, but we don't have tostada here. Hmm. You like it? I'm out of my country today. You, you say before, oh, I missed my food today, but after you tasted it, what do you say? You go to Mexico? Everything we try, and everything we learn. Try to learn something new. Don't think you're the perfect, you're the expert. Someone may know something that you didn't know to try. Now, you know, if, if you have a restaurant, you're going to make that, you know, this is really expensive in America. You know, I'm pretty sure none of African tried this, because for we, for us, no idea, for me, no idea, because this is my first time seeing anything. Even how for the shrimp to cook, it's so incredible, and I enjoy, and I love it, to learn something new. So, God bless you guys. Please, 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 subscribe to this channel. Let's support this channel, because with your subscription, and with your like, you know, sharing, keep on growing this family, please. And go to Mensa Family Blog, too. Yeah. Talk about your channel. Subscribe to Mensa Family Blog. We're going to take you guys to Africa, around the world, in Africa. If you want to, you know, to join me, to be with me, to learn. Oh, tell them about the video you're going to make about question and answer. And you guys should stay tuned, you know, with the, how I meet my wife, how we've been together, how everything started. I know many people are waiting for me, and many people are asking me, Oh, Kelvin, we want to know how you guys meet. I want you guys to stay tuned, please. Please, please, please. We're going to share everything with you guys. Remember what you say. With this family, we are hoping for you guys, whenever you need us. So, please, don't touch this guy. Stay tuned with this channel. And we're going to share everything with you guys. Stay safe. Stay positive. Bueno, mis amores, ya se lo puse así en mi esposo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí, que yo se lo voy a doblar aquí a él, como si esto fuera un burrito. Ahí está el limoncito. El limoncito se le va a salir, no importa, mejor si se le salga el limoncito y él lo aguante y que se lo coma. Cuando usted lo vaya a poner en su burrito así, usted lo exprime para que se le salga el limón. Póngalo por aquí. Aquí está, babe. Tú hold it. Déjame, déjame. ¿Te gusta ver la edad? Sí. Es bueno, ¿verdad? Sí. Así que queda delicioso, mis amores. Así, el mío yo lo hice y me lo voy a comer también. Así que, nos vemos y hasta la próxima. Esta es la forma que me como mi aguachile porque no tengo tostada. Y me la comí en forma de un burrito. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.